Hacer compost es un hábito que influye directamente en la reducción de basura que generamos a diario en nuestro hogar. Ya los desperdicios orgánicos no van al basurero, ahora son un recurso para nutrir el suelo de la huerta. Hoy enseñaremos sobre la cosecha y los usos del compost. El volteo es una práctica frecuente, airea con el fin de agilizar el proceso de compostaje, transformación de residuos orgánicos en tierra. Una vez que las capas inferiores tienen un aspecto oscuro y ya no podemos distinguir el material original, es tiempo de cosechar. Para ello utilizamos un arnero, separando el compost de los residuos que continuarán en descomposición. En un recipiente dejamos caer todo el material, quedando listo para su uso como fertilizante. La aplicación en seco se usa directo al suelo, procurando siempre incorporar y tapar. Líquido se usa directo a las hojas. Se prepara remojando 50 gramos de compost en un litro de agua. Es el llamado té de compost. Ese litro resultante nos alcanza para ser diluido en 15 litros de agua. La aplicación a las hojas es siempre durante la mañana o al atardecer. La importancia del compost para el suelo radica en el aporte de vida, insectos y microorganismos que disuelven los nutrientes, dejándolos disponibles para las plantas. Y la importancia del compost para nosotros está en la satisfacción de disminuir desde la cocina los desperdicios de alimentos que generamos a diario, transitando por un camino de transformación, aprendizaje y vida. Si quieres seguir aprendiendo de los oficios, recetas y saberes del territorio, suscríbete al canal de Cocina Territorial.